La Trampa del Amor La Trampa del Amor ¿Quieres venir conmigo de compras? Hay rebajas Necesito ropa nueva Me encantaría, pero es imposible Estoy en números rojos No he tenido mucho trabajo últimamente No lo entiendo Escribes muy bien Pensaba que sería más fácil siendo periodista independiente Ya hace tiempo que te tenían que haber contratado Sí, pero al Dibelt no le interesan mis reportajes Mira, tienes que tener paciencia Hay muchos periodistas que están en paro Seguro que te llegará tu oportunidad Es fácil decirlo con una nómina todos los meses ¿Desean algo más, señoras? No, gracias Sí, por favor Tarta Perdona ¿Diga? Sí Mañana a las diez De acuerdo Hasta luego Tu jefe ¿Cómo? Dice que tiene algo para mí ¿Lo ves? Disculpe Otro trozo de tarta ¿Qué? ¿Conoce a Philip Mertens? ¿El de la dinastía de Joyeros Mertens? Sí Philip Mertens es uno de los hombres más ricos de Austria Y huye de la prensa como el diablo del agua bendita Philip se va a comprometer con Julie Varenberg Heredera de Industrias Varenberg La fiesta de compromisos será posiblemente en el lago Mistater Donde la familia tiene su residencia de verano ¿Y debo escribir sobre eso? Es el objetivo El problema es que no es fácil acceder a Mertens de la forma habitual ¿Forma habitual? No sé qué Como periodista desde luego no hay posibilidad ¿Entonces cómo? Por suerte tengo un par de contactos por los que me he enterado de que Philip Mertens Busca una niñera para sus hijos ¿Y? Es muy fácil ¿Usted? Será la niñera Bueno, ¿qué quería? Puede que pronto trabajemos juntas ¿Te va a contratar? Antes tengo que hacer un trabajo para él Philip Mertens, ¿te dice algo? Mertens el fantasma La última foto suya que tenemos es de hace por lo menos 10 años Se va a comprometer Debo infiltrarme en su casa como niñera e informar sobre la fiesta Típico de Wagner ¿Y cómo es que ha pensado en ti? Nunca he hecho algo así A mí no me conoce nadie Escucha, me parece estupendo que empieces a trabajar con nosotros Pero dime, ¿qué ha sido de tu sueño de trabajar en los grandes periódicos, Jana? Me lo he quitado de la cabeza De algo tengo que vivir Y si funciona, trabajaría con vosotros en la sección de cultura Fantástico ¡Gracias! Disculpe, iba distraído No, perdón usted ¿Está herida? No ¿Seguro que no? ¿Le duele? Bueno, yo... Gracias Tengo una reunión y debo dar buena impresión Y lo conseguirá, estoy seguro Quédeselo Gracias No se moleste No, no, así es más rápido Gracias Eso es Ofrenda a los lares Rilke Sí El único poeta de verdad Sí ¿Tiene alguna preferida? Sí ¿Cuál? Tengo varias ¿Me recita una? ¿Que le recite aquí una poesía? Sí, ¿por qué no? Te llamaré subida o hundimiento Pues temo a la mañana algunas veces Y echo la mano tímido al rojo de sus rosas Me tengo que ir Sí, y causar buena impresión Eso es Gracias Cruce los dedos por mí No sé muy bien por qué Pero lo haré Gracias Suerte Sí Y tenga cuidado Sí Por favor, siéntese Gracias ¿Ha trabajado como niñera en el extranjero? Sí Viví durante un tiempo en Australia Y allí cuidaba niños continuamente Ha estudiado filología y francés Muy buenas notas Diplomas Pero no buscamos una filóloga Sino a una niñera con excelentes referencias Y usted no las tiene Estoy totalmente segura de que cumplo todos los requisitos Me gustan los niños y soy de total confianza Esos son los requisitos básicos para este trabajo Sus notas en deporte y música no son especialmente buenas Pensaba que se trataba de cuidar a los niños durante las vacaciones Niños de una familia de renombre que es exigente a la hora de seleccionar al personal No es un simple trabajo de canguro Eso lo ha dejado claro Los australianos digamos que son más bien descuidados con sus modales Algo que nosotros cuidamos mucho Sí, seguro que todavía se rigen por el protocolo de la corte Disculpe La familia valora mucho los perfectos modales Deje su currículum aquí Y ya la llamaremos Buenos días, señor Mertens Peters, ¿cómo ha ido la búsqueda? Un gran éxito, señor He seleccionado a tres señoritas Reúnen todas las cualidades Y también tienen excelentes referencias Había desestimado a la señorita Berger Y otras candidatas más adecuadas Lo entiendo Contrátela de todas formas Sí No lo entiendo Era mi gran oportunidad y la he echado a perder Aún no te han dicho que no Tenías que haber visto cómo ese tío acababa conmigo El palacio de Buckingham es una balsa de aceite en comparación con los Mertens Vale, vale, vale Pero para un trabajo fijo en la redacción podrían haberte buscado otra cosa Sí, ahora buscarán una Mary Poppins en otra parte No seas tan negativa, puede que tengas posibilidades Hola Perdona ¿En qué piensas? En Rilke No ¿Alguna vez Te ha pasado que conoces a alguien y tienes la sensación de que... ¿Sí? No sé cómo explicarlo Creo que sí No Dila ya Olvídalo Perdona Diga Bien Gracias Me han cogido Enhorabuena Diga Gracias Bienvenida a la mansión de los Mertens, señorita Berger Soy Elizabeth Mayhofer, el ama de llaves, pero llámeme Elizabeth Yo soy Karl Marek, el mayordomo me ocupo de todo aquí Encantada, me llamo Yana Qué bonito es esto Sí, es un pequeño paraíso Cuando deshaga las maletas, le enseñaré la casa Si tiene alguna pregunta, no dude en dirigirse a mí, le aclararé cualquier cosa Seguro que necesitaré su ayuda Sí, Karl tiene todo bajo control Los niños llegaron ayer por la tarde, o sea que prácticamente ya está de servicio ¿Puedo enseñarle antes su habitación? Naturalmente Acompáñeme, ya conocerá más tarde a los niños Bien, este será su reino durante las próximas semanas Acomódese y le enseñaré el resto Estaré en la cocina Gracias 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 Son León y Sofí Ella es Yana, vuestra nueva niñera Seguro que os entenderéis bien Hola chicos, me alegro mucho de conoceros Hola ¿Qué soléis hacer normalmente en las vacaciones? ¿Nadar? Bueno, os dejo solos para que os conozcáis tranquilamente Aquí tiene una lista con las tareas y el programa de actividades para los niños Nuestra última niñera duró solamente dos semanas ¿Por qué? ¿Se puso enferma? Ninguna dura mucho Jugamos a algo para conocernos Eso es de niños Todavía no sabes en qué estoy pensando No nos gustan los juegos ¿Qué es lo que os gusta? Prefiero decir lo que no nos gusta Niñeras autoritarias Déjenos en paz Y nos entenderemos Me temo que va a ser difícil No queremos ninguna canguro Vamos, Sofí Es como las demás ¿Qué es este programa para los niños? Pensaba que las vacaciones eran para descansar La lista la ha hecho la madre del señor Por cierto, viene mañana ¿Y la madre de los niños? Murió en un accidente Fue una horrible pérdida ¿Y el padre no se ocupa de ellos? Sí, lo hace, pero está muy ocupado Todavía no lo he visto Dígame cómo es Pronto se hará su propia opinión Usted lleva mucho tiempo en la familia Seguro que conoce todos los secretos Sí, llevo muchos años en la casa Porque me guardo los secretos para mí Disculpe, no quería ser indiscreta Es que estoy algo nerviosa Porque no sé lo que me espera No se preocupe Cuando se cumple con el trabajo El clima aquí es agradable ¿Puedo darle la lista de tareas y actividades? Ya la tengo Ese no es su trabajo, Elizabeth Carl, usted está siempre tan ocupado Solo quería ayudarle Bien, si puedo añadir algo Para la familia es muy importante la discreción El silencio es obligatorio para todos los empleados Por supuesto Y sobre todo Ni una palabra a la prensa No hable con nadie fuera de estos muros Sobre las cosas privadas de la casa Lo tendré en cuenta ¿Te llamaré subida o hundimiento? Pues temo la mañana algunas veces Y echo la mano tímido Al rojo De sus rosas Me alegra volver a verla No me presenté el otro día Cuando el pequeño accidente con la bicicleta Soy Philip Mertens Jana Berger, soy la niñera Lo sé Bienvenida Gracias Gracias No. Perdón, no quería asustarla. Solo quería coger una botella de agua. Normalmente todos duermen a esta hora, pero he oído un ruido y... Lo siento, no quería molestarle. ¿Se siente bien con nosotros? Sí, mi habitación es muy confortable, gracias. Bien. No necesito decirle lo bonito que es esto. Me alegro. Bueno, pues... Buenas noches. Buenas noches. Tenemos que retomar nuestra charla sobre Rilke. Claro. Seguro. Iba a llamarle ahora. ¿Y cómo van las cosas con los ricos y famosos? La casa es de ensueño. El mayordomo es seco como un bacalao y los niños pasan de mí. Ya se hará con ellos. ¿Y Philip Mertens? No sabría decirle, le he visto muy poco. El ama de llaves me parece más comunicativa, pero está naturalmente a las órdenes del mayordomo, que es tan discreto que ni siquiera me diría la hora. Seguro que lo consigue. ¿Qué hay de Julie Parenberg? La esperamos en unos días. Ya le informaré. Hoy viene la madre. Madre mía, hace tiempo que no vengo por aquí. Bienvenida, señora Mertens. ¿Qué alegría tenerla de nuevo aquí, señora? Yo también me alegro de veros. ¡Philip! Madre. Hijo, no sabes cuánto me ha alegrado la noticia, hijo mío. Vamos, entra, madre. Eso suena muy bien. Apuesto a que no sabes tocar el piano. Es verdad, pero puedo tocar la chocolatera. A ver, a cuatro manos. Hola, abuela. León, pero cuánto has crecido. Luego tienes que contarme cómo vas en los estudios. ¿Qué ruido es ese? Es la chocolatera, abuela. Sí, ya la conozco, tesoro. Es una pieza para principiantes. Supongo que es la nueva niñera. Jana Berger. Señorita Berger, tengo migraña a causa del viaje. ¿Puede dar la clase de piano más tarde, por favor? Por supuesto. Ah, he confeccionado una lista de tareas para que seguí en el programa de los niños. Dígame, ¿la ha recibido? Sí, la tengo. Pero, sinceramente, el programa me parece exagerado. Los niños tienen que descansar en las vacaciones. Con usted eso no tengo que discutirlo. Pero a mis nietos les esperan tareas en el futuro para las que deben estar bien preparados. ¿De qué se trata? Hola. Del programa de los niños. Jana dice que hay que descansar en vacaciones. Y tiene mucha razón. ¿Qué tareas son esas? Como cada año he hecho una lista de tareas y actividades por las que se debe regir el horario de los niños. ¿Puedo verla? Toma. Bien, así es más adecuado para las vacaciones. Tú siempre sabes que es lo mejor para los niños. He aprendido algo nuevo, papá. ¿Quieres oírlo? Más tarde, cariño. Tengo que hacer una llamada. Hasta ahora. Niños, ¿qué os parece si vamos a nadar? ¡Corre, corre! ¡Philip! Perdona. Dime, ¿qué te parece esto? Parece un diseño clásico, Philip. No es del nuevo diseñador. Lo he diseñado yo mismo. ¿Tienes tiempo para esas cosas? En realidad no, pero me apetecía. Más que cualquier junta directiva. ¿Es el anillo para Julie? Ni siquiera lo había pensado. Pero conozco a Julie y preferirá uno de diamantes, seguro. Y tiene que ser algo único. Sí. Seguro que le encantará un diseño tuyo. Seguro. Ahora tomemos el té y me cuentas todo sobre la ceremonia. Sí. Me alegra tanto que por fin te hayas decidido, hijo. Con Julie vas a ser muy feliz. Sí, eso creo yo. Ya has estado de luto suficiente tiempo por la muerte de Charlotte y para los niños es una buena decisión también. Necesitan una vida familiar, ordenada. Se lo has dicho ya. No. Y no sé cómo van a reaccionar. Habla con ellos. Puede que necesiten un poco de tiempo, pero ya verás cómo aceptan a Julie antes de lo que piensas. Sofía. Papá no nos ha preguntado. No le importamos nada. No debes pensar eso. Seguro que hablará con vosotros. Antes todo era bonito. Cuando mamá estaba aquí. Desde que murió es diferente. Papá está siempre de viaje y ni en vacaciones tiene tiempo para nosotros. Y nosotros solo tenemos una niñera tras otra. Tú no eres como las otras. Gracias. ¿Y ahora se quiere casar con Julie? Se ha olvidado de mamá hace tiempo. No lo creo. Es tu mamá. ¿Puedo? ¿Eres tú? ¿Eras guapa? ¿Eres tú? ¿Sabes? Cuando alguien piensa en una persona y no la olvida, en realidad no está muerta del todo. Mi madre murió cuando yo era como tú. Y todavía pienso en ella cada día. ¿Me acompañarás a visitar a mamá al cementerio? Si quieres, sí. Hola. Disculpe, ya me iba. No, no. Quédese. Acompáñeme. Solo tengo esta copa. ¿Quiere? Gracias. Este sitio tiene algo mágico. De niño estaba seguro de que aquí había espíritus. Espíritus del agua. Entonces me sentaba durante horas, pero por motivos obvios nunca vi ninguno. ¿Ordenó usted que me contrataran? Por supuesto. Nunca tuve una niñera que se interesara por Rilke. ¿Puedo? Por favor. Cuénteme algo de usted. ¿Cómo fue su infancia? Diferente a la suya. Mi familia no tenía mucho dinero. Mi madre intentaba que no lo notara. Por desgracia murió joven. La echo de menos. No sé por qué le cuento todo esto. Buenos días, señorita Barenberg. ¿Ha tenido buen viaje? Buenos días. Bienvenida, señorita Barenberg. Gracias. Quería llegar antes, pero tenía asuntos que resolver en la empresa. Ay, me alegro de estar aquí. Enseguida llevaré sus cosas a la habitación. Muy amable, gracias. ¿Le apetece tomar algo, señorita Barenberg? Más tarde, Elizabeth, gracias. ¿El señor está...? El señor Mertens tiene una visita de negocios. No puedo interrumpirle. ¿Y la señora Mertens? Ha salido, señorita, pero me informó de que volverá esta tarde. Entonces tomaré café en la terraza. Enseguida se lo traigo. La señora Mertens nos ha informado sobre el inminente compromiso con el señor Mertens. ¿Puedo felicitarla en nombre de todo el personal? Gracias. Enhorabuena, señorita Barenberg. Gracias. ¡Gracias! Juli, lo que nos faltaba. Hola. ¿Qué tal, niños? ¿Cómo van las vacaciones? ¡Ah, hola! ¿Es la nueva niñera? Sí. Es Juli, la amiga de papá. Yo pensaba que estudiabais francés. Entonces podéis practicar con mi nombre. Yui. 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 Eso es. Tengo que practicar con el piano. Ven, Yana. Discúlpeme. Por favor. Philip Mertens y la señorita Barenberg salen a cenar. Usted se queda sola con los niños. Desde que estoy aquí, Philip Mertens nunca ha cenado con los niños. Él tiene mucho que hacer. lo siento por ellos. No disfrutan de su padre. No, no es cierto. Philip adora a sus hijos. Debería demostrárselo. Se centró en el trabajo tras la muerte de su esposa Charlotte. Un golpe como ese cambia mucho. El que se case de nuevo será bueno para los niños. ¿Cuándo será la fiesta de compromiso? El 14. ¿Una gran fiesta? Sí. La señora Mertens ya lo ha anunciado por todas partes. Se alegra tanto de esa relación. O sea que la señorita Barenberg era su favorita. Por supuesto. Se acerca más al nivel social que la fallecida, señora Charlotte. Nivel social suena anticuado. Más bien razonable. En estos círculos se casan entre ellos. Procedencia y tradición son importantes puntos en común. Y tarjetas de crédito. Eso se da más entre los nuevos ricos de la prensa rosa. Sí, sí, sí. Nuestro señor Carl. Carl es un esnob, Jana. No lo olvide nunca. Es que no me gustaría trabajar en una casa en la que el empleado tiene mejores modales que los señores. Ahí lo tiene. La fiesta de compromiso será el 14. Seguramente pronto conseguiré más detalles. No imagináis lo feliz que me hacéis con este compromiso. Hacéis una bonita pareja y congeniáis maravillosamente. Yo ya lo sabía a los 18 años. ¿Eh? Pero me ha costado cazarle. Pensaba que era yo quien lo había hecho. ¿Ves? Te puedes equivocar. ¿Debéis ir a cambiar las reservas a las 8? Está bien. Tu hijo nunca ha sido muy dado a las fiestas. Tendré que cambiar eso. Si alguien puede conseguirlo, eres tú. Divertíos, chicos. ¿A dónde vais? Vamos a salir. ¿Y vas a jugar al ajedrez conmigo? Lo olvidé. Jugaremos mañana. ¿De acuerdo? Claro. Ella es más importante. León, cuidado. Déjale. Se lo prometiste. He dicho que jugaremos mañana, ¿vale? Olvédalo. León. Sí, para 200 personas. Está bien. Nos arreglaremos con 200. Sí, para los postres. ¿Cómo hacemos? Y lirios. Muchas gracias. Solo si tienen Casa Blanca. Sí. Y los lirios solo en la zona exterior. Ah, y no olviden las flores comestibles para el buffet. Capuchinas, margaritas, silvestres y salvia. Todas. Gracias. Confío en usted. Adiós. Dime, ¿bastarán 20 hombres para el servicio de seguridad? ¿Ya estamos con la paranoia? Claro que serán suficientes. Es fácil cerrar el recinto. No tendrán oportunidad los paparazzi. Rosemary, muchas gracias por tu ayuda. Bastante tienes tú con la empresa. Yo he organizado tantísimas fiestas en mi vida. Oh, Cal, escúcheme, por favor. Hasta que volvamos, ocúpese de que nadie toque nada de lo que hay encima de la mesa. Es nuestro centro de operaciones. Por supuesto, me ocuparé de que la habitación esté cerrada durante su ausencia, señora. Estupendo, gracias. Gracias. Eh, Diana. ¿Sí? Ahora que la veo, ¿podría dejar en orden las habitaciones en las que esté con los niños? En general, lo suelo hacer. Ayer había toallas tiradas por el salón. La señora Mertens las descubrió antes que yo y me llamó la atención sobre ese hecho. Fue algo muy desagradable. No volverá a pasar. Bien, entonces lo olvidaremos. Bien. ¡Gracias! León ha progresado Quiero inscribirle para el torneo de la semana que viene Hágalo, se lo diré a su padre Eso no le interesa ¿Por qué? No ha estado en los entrenamientos ¿Sabes qué haremos? Preguntarle si quiere venir Buenas noches Lo siento, tengo mucho que hacer Pero tendrá un par de minutos No puedo No quiere Cuando presenté mi solicitud, se me indicó que se esperaban buenos modales por parte del personal Ajá ¿Y por eso ya no habla conmigo? Usted es mi jefe y yo soy su empleada No hay más que decir ¿Algo más? Sí, con gusto le diría una cosa Jamás ¿Sí? Está abandonando a sus hijos ¿Cómo? Sus hijos ya perdieron a su madre Y su padre no se interesa por ellos ¿Y eso lo puede juzgar en tan poco tiempo? Sí, puedo Ahora se ha pasado de la raya Sus hijos se están alejando de usted Si usted me lo dice, iré y hablaré con los niños Oigan, no tengo ganas de disculparme con usted Y no tiene ni idea de lo que supone llevar una empresa Tiene razón Su mundo me es totalmente ajeno Solo para que se prepare Jana esta noche a las siete cena para toda la familia Me ocuparé de que los niños estén listos ¿Y usted? El señor Mertens me ha transmitido las instrucciones al respecto Creo que esto expresa la extraordinaria estima que le tiene No juegues con la comida, Sophie Y lanzaremos el nuevo perfume con una gran campaña Tu padre consideró razonable limitarse a joyas y relojes Sabes que padre siempre fue y es mi gran ejemplo, madre Pero las exigencias del mercado han cambiado Muchos joyeros han creado su línea de perfumes No solo vendemos joyas, vendemos belleza, vendemos lujo, exclusividad Vendemos sueños Y en esta filosofía nuestro perfume encaja perfectamente Cariño, lo has dicho muy bien Te confiaría nuestro departamento de marketing ahora mismo Un buen producto tiene que despertar emociones Puedes ver la hora en un reloj barato Pero un reloj Mertens te da una especial sensación Siempre sin olvidar la calidad Naturalmente Doy por sentado que todas las mujeres Mertens usarán solo nuestro perfume ¿No? Antes de comprometerme, debo probarlo El perfume te convencerá, madre Joyas y perfumes son una perfecta simbiosis ¿Qué es simbiosis? Que te lo explique la señorita Berger Simbiosis viene del griego y significa vivir juntos El término proviene de la biología y explica la convivencia de dos especies para el beneficio de ambas Gracias, señorita Berger Vayamos a Centrope después de la fiesta ¿Todos estarán allí también? Así descansará Buena idea Yo me puedo quedar aquí y ocuparme de los niños Así nos molestará a nadie No podrá ser Comenzará pronto la campaña para el perfume Es obvio que tu padre era mejor que tú en lo correspecto a delegar, Philip Su vida privada era sagrada para él Entonces no teníamos negocios fuera de Austria Ahora estamos presentes en toda Europa Y si los planes de Peters funcionan, comenzaremos este otoño con 18 tiendas en Estados Unidos ¿En serio? Sí Solo creo que deberíais tomaros un poco de tiempo para los dos Es muy importante para una relación La contrataremos como consejera matrimonial Así nada saldrá mal Si Philip no tiene tiempo, iremos nosotras a Centrope No deberías ponérselo tan fácil Disculpadme Me gusta cuando la familia se reúne para la cena Siempre lo he valorado mucho Ya lo sé, sí Lo que no entiendo es que tiene que ver aquí la niñera Por la misma razón Elizabeth se podría sentar con nosotros Pero Elizabeth no se sentiría cómoda Ella sabe dónde está su sitio Porque no existen jerarquías sin motivo Tu padre siempre lo tenía en cuenta Ya sé que padre siempre lo hizo todo bien Solo que hace 20 años que está muerto Y para mí la niñera pertenece a la familia Los detalles del compromiso de los Mertens van adjuntos La lista de invitados está llena de personalidades Os va a encantar Ven enseguida, papá quiere que vayamos a tomar un helado Ya voy ¿Estáis preparados? Y... Ya No tienes que trabajar hoy No, me he tomado el día libre Puedes hacerlo, eres el jefe Puedes hacerlo cuando quieras Bueno, no es tan fácil Pero sí, de vez en cuando ¿Y el torneo de tenis? Me tomaré ese día libre ¿Cuándo es el entrenamiento? Mañana Mañana Está bien Entonces me pasaré y veré cómo lo hacéis, ¿vale? Gracias Y pensad en lo que podemos hacer en las vacaciones Esquí acuático, monopolis, jugar al tenis Nadar, ir a navegar Se necesita recuperar el tiempo perdido Sí, eso parece Pero pensaba en algo especial Algo que no se haga todos los días Ya lo sabemos ¿Y? Navegar Y pasar la noche en el barco Pero Jana tiene que acompañarnos Ajá Solo si es necesario Está bien Una excursión en barco con noche en la bahía ¿Prometido, papi? Sí No se puede romper una promesa, ¿no? Nunca Juntemos las manos, si no, no vale No... Yo me acabo z 26 había 28 40 31 32 33 34 ¿Alguien se queja de que trabajo demasiado? Perdona. No volverá a pasar. Espero que no. Me esfuerzo, pero de alguna manera siento que no me entiendo con los niños. ¿Hago algo mal? Nada. Solo tienen que acostumbrarse. Necesitan tiempo. Tenemos que hacer más cosas los cuatro juntos. Sí. Buena idea. ¿Mañana? Sí. ¿Le preguntaría a Yana qué ha planeado? Mejor pregunta a los niños que les apetece. Y Yana, ¿se puede tomar el día libre? Bien. Debería hacer algo en su día libre, Yana. Y no quedarse aquí sentada. Después iré a nadar. Vaya Milstad. ¿A la gente joven le gusta bailar? ¿Cuándo fue a bailar por última vez? ¿Cuándo fue a bailar por última vez? Me falta la pareja adecuada. Y eso, vaya con Carl. Por el amor de Dios, nos pelearíamos por ver quién lleva a quién. Carl y yo somos dos viejos cargamales. Pero seguro que a Carl le gustaría ir a bailar con usted. Yo no sería un compañero de baile adecuado para Yana por mi escaso conocimiento de los bailes de hoy en día. Sí, ya me lo puedo imaginar. Si es tan tieso en la fiesta de baile como... Bueno, vamos a dejarlo. Sí, mejor déjelo. Además, seguro que Yana tiene un novio joven. No lo tengo. Niños. Mirad. ¿Sabéis lo que es? Es un rubí de bohemia. ¿Un qué? En realidad es un granate. Se extrae del lago Milstad. Y luego lo pulimos. Cuando se talla esta piedra, se convierte en esto. Genial. Bonito, ¿eh? ¿Y por qué se llama rubí de bohemia? ¿Por qué antes se exportaban a bohemia? Y allí las tallaban. ¿No es cierto, cariño? Sí. ¿Nos creéis? ¿Habías estado en un sitio tan alto? No, pero me gusta. ¿Os gusta la montaña? No mucho. Pensaba que sí. ¿Lo habéis propuesto? ¿Philippe? Sí. Sí. ¿Qué pasa? Me duele mucho ver que me rechazan. Por favor, volvamos. ¿Diga? No sabemos nada de usted. ¿Por qué no tengo información? No me lo puedo creer. Está ahí, en la fuente. Tiene que darnos más detalles sobre la feliz pareja. Tengo que colgar. Me alegra que esté aquí, señorita Berger. ¿Puede llevar a los niños al entrenamiento? Pensé que hoy tenía el día libre. Sería muy amable si se los llevara. Por supuesto, señora. Bien. Bien. Así, eso es. Hola. Muy bien. Buen golpe. Me alegra que haya venido. Con la derecha. Para León es muy importante. Ha sido usted quien me ha dado un empujoncito. ¿Sabe? El dinero no es tan importante como cree. Es fácil decirlo cuando se tiene de sobra. Depende de lo que uno haga con él. Quiero que sepa que una gran parte de mis ganancias van destinadas a una fundación que se ocupa de niños abandonados, pero yo permanezco en el anonimato. Y también debería saber que tras la muerte de mi mujer, me centré demasiado en mi trabajo. En aquel momento, para mí fue la única forma de seguir adelante y sobrevivir. A pesar de todo, creo que soy un buen padre. Quiero a León y a Sofía muchísimo. No debí decir esas cosas. Sí, sí. No pasaba suficiente tiempo con mis hijos. Eso me lo dejó claro y se lo agradezco. Me alegra que esté con nosotros. Gracias. También me siento bien. Bien. ¿Puedo pedirle un favor? ¿Por qué? Claro. Habla inglés, ¿no? Sí. ¿Lo habla bien? Sí. El viernes viene Peter Bermond, un colega de Estados Unidos. Y como conozco a Peter, la cena con la familia se convertirá en una aburrida cena de negocios. ¿Eh? Bueno, no sé. Peter solo habla inglés y la verdad no sé si los niños podrán entender la conversación. Usted debería traducir e intentar que ninguno de los dos se duerma de aburrimiento. Lo haré encantada. Gracias. Solo que el marco será algo más formal que de costumbre. Creo que no tengo nada adecuado para la ocasión. Ya encontraremos una solución. Hola, soy yo, Nile. Te hemos enviado un paquete con una cámara para que hagas las fotos de la fiesta. Es tan pequeña que la podrás esconder en cualquier parte y hacer unas superfotos. Ajá. Y ahora escucha esto. Wagner quiere sacar tras la fiesta una historia sobre tus experiencias como niñera. Philip Mertens nos demandará. Oh, si demanda alguien no será a nosotras sino a la revista. ¿Pero qué te pasa? ¿Es tu gran oportunidad? No tenía que haberme dejado arrastrar. ¿Qué? Él confía en mí. Pues mejor. Me siento como bruto. Al contrario que César, Philip Mertens sobrevivirá. ¿Y se puede consolar de maravilla con su prometida y su dinero? Es diferente de como lo había imaginado. No se lo merece. No le estás clavando un cuchillo por la espalda. Solo escribes un artículo sobre él. Diana. No me digas que te has enamorado de él. No sé lo que hay entre vosotros, pero ese hombre está comprometido. Se va a casar con una pija que es tan rica como él. La Cenicienta es un cuento. Saludo a mis mujeres preferidas. ¿Madre? Philly. ¿Julie? Hola. ¿Quieres una copa? Sí, gracias. Mañana nos vamos a hospital. ¿Te traemos algo? No, gracias. Ya han terminado de hacer los cambios en el vestido de Julie. Tiene que probárselo. Ah, ¿podríais comprar un vestido para Diana? No tiene nada adecuado para la cena con Peter y me gustaría sacarla de ese apuro. Madre, si le doy el dinero para el vestido, si le doy el dinero para el vestido, no lo aceptará. Está caliente. Nos vemos en la cena. Esa niñera me pone de los nervios. Pero por favor, querida, nadie es competencia para ti. Y seguro que encontramos algo adecuado para esa señorita. Perdona que te moleste, pero tengo que hablar contigo. ¿De qué se trata, madre? Esto te sonará un poco absurdo, pero parece ser que Julie está un poco celosa de la niñera. Pero no hay ningún motivo. Sí, eso le he dicho yo. Julie, tú estáis hechos el uno para el otro. Procedéis del mismo círculo, compartís los mismos valores. El secreto para un buen matrimonio son las cosas en común. Tu padre y yo... Madre, desde niño me has inculcado tu aprecio por las tradiciones sociales. En caso de que no te des cuenta, ya he crecido y te agradecería que te mantuvieras al margen de mi vida privada. ¿Podrás hacerlo? Da gracias por comprometerte con Julie. Es lo único que quería decirte. Eso ya lo sé. De todas formas, te lo agradezco. Y ahora, discúlpame, tengo que seguir trabajando. Todo, todo es mentira. Conozco a esa gente, nada de lo que pone ahí es verdad. No debería leer esas cosas, Elizabeth. Ah, Carl. Aprecio mucho su preocupación por mí, pero yo decido lo que leo. Esos periodistas deberían avergonzarse. Puede que lo hagan. No hay por qué apelar a los más bajos instintos. Nadie les obliga a escribir esos artículos. Los periodistas también tienen que pagar sus facturas. Precisamente, los periodistas deberían tener conciencia y no dejarse llevar por algo así. ¿Qué sucede, Jana? ¿No se encuentra bien? Si está en apuros, no duden en dirigirse a mí, porque para cada problema hay una solución. No estaría mal. Bien. Ahora termine su desayuno. Después verá el mundo con otros ojos, ¿sí? Es muy amable conmigo. ¿Es que alguien tiene que cuidar de usted? ¿Sabes siempre lo que está bien y lo que no? En el fondo eso lo sabemos todos. Para eso tenemos conciencia. Solo hay que escucharla. ¿De verdad quieres comprometerte? ¿Qué pregunta es esa? Puede que solo quieras cumplir el deseo de tu madre. Jolly. No creerás que me comprometo para complacer a mi madre. ¿Por qué quieres hacerlo? Pues... Porque nos entendemos bien. Porque... Nos respetamos. Porque somos buenos amigos. Suena muy sensato. Sí. Y puede que lo sea. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Puede ser. Pero debes saber que me gustaría pasar toda la vida contigo. Espero que no se lo tome a mal, pero me he permitido comprarle algo adecuado para la cena de esta noche. Yana, por favor, no arriesgues tu carrera por un tío que se quiere casar con otra. Es que no puedo hacer otra cosa. Cometes un enorme error. El gran error fue dejarme llevar a esto. ¿Has pensado en las consecuencias? Me da igual. Yana, por favor. No te esfuerces. No me vas a hacer cambiar de opinión. Además, necesito tu ayuda. Debes borrar el material que te he enviado. ¿No lo dirás en serio? Sé que es mucho pedir, pero por favor, hazlo, hazlo por mí. Yana, si lo hago, pongo en peligro mi trabajo por no hablar del tuyo. No me importa el material. Tiene que desaparecer. Estás loca. Lo harás. Lo haré por ti. No lo olvidaré nunca. No. La colaboración tiene que terminar. No puedo seguir con el informe sobre el compromiso. Lo siento. Yana. Fine, thank you and you. This is our nanny. Yana Berger, Mr. Peter Berman. It's a pleasure to meet you, sir. My pleasure. What's the same? My kids don't have your age anymore. Yana, ¿qué has dicho? Muchas gracias por el vestido. Tuve que cambiarlo porque no era de mi talla. Está maravillosa con ese vestido, querida. Sabía que la iba a encontrar aquí. Es una bonita noche. Da pena irse a dormir. Quería darle las gracias. Esta noche lo ha hecho de maravilla. Me he divertido mucho. ¿Interrumpo? Está por todas partes, Yana. Está siempre presente. Me voy a la cama. Buenas noches. Buenas noches. Dormiré en la habitación de invitados. No me siento bien. Julie. ¿Qué? Nada. Creo que deberías aclararte algunas cosas. Creo que deberías aclararte algunas cosas. Mira, papá. Muy bien. Las piernas rectas. Venga, hazlo mejor. De acuerdo. Solo digo que las piernas rectas. Mi amigo Peter me ha invitado a comer en Milstad. Quería preguntarle si quiere acompañarme. Sería una magnífica oportunidad para ponerse su deslumbrante vestido. Encantada. Digamos a los ocho. No debes comprender la vida como una fiesta se hará entonces. Haz que lo pase cada día, igual que un niño al caminar. Deja que cada ráfaga le regale mil flores. ¿Para la primera experiencia en ti? ¿Quiere bailar? Encantada. Discúlpenos. ¿Es que se es? Voy a la vez. Sí. Hapam. Está preciosa esta noche. Está preciosa esta noche. Está preciosa esta noche. ¿Qué pasa aquí? Deme la cámara. Y ahora fuera. Que no le vea por aquí. Perdón, yo... Nos vamos. ¿Por qué le irrita tanto a la prensa? No tengo nada en contra de la prensa. Solamente contra la prensa rosa. Esos reporteros son lo peor. No tienen escrúpulos. Exagera. No. Un compañero de estudios. Era hijo de un político y homosexual. La prensa rosa se enteró y comenzaron a perseguirle y acosarle hasta que se suicidó. Desde entonces, reacciono ante esa especie de periodismo de investigación de forma paranoica. Hasta ahora, por fortuna, he conseguido apartarme de esos reporteros y no aparecer nunca en las revistas, Jana. Me encanta estar contigo. Gracias. 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 ¿No tienes ninguna consideración con Julie? Madre, si tienes algo que decir, dilo y no te andes con indirectas. Es una afrenta para ellas y te lías con la niñera. Es asunto mío. No del todo. Tienes un deber para con la familia de Julie y la tuya también. Philly, hablo contigo. Ya te he dicho que te mantengas fuera de mi vida privada, madre. Si quieres tener una afera antes de tu boda, puedes hacerlo con más tacto. Puede que hayas heredado de tu padre el gusto por el servicio, pero al menos él era discreto. Madre, no quiero saber lo que hacía mi padre y deja ya de compararme con él. No queremos que nos molesten. ¿Qué pasa, Jana? Me marcho. ¿Qué? Sí, aceptamos su decisión, naturalmente. No, no lo hacemos. Jana, no puede ser. Quiero decir, los niños se han acostumbrado a ti, les gustas. No te puedes marchar. Lo siento. Por favor, quédate. ¿Qué sucede, Jana? ¿Jana, qué pasa? ¿Podemos ayudarla, querida? Gracias, pero... Me he despedido. Si ha habido algún malentendido, puedo intentar arreglarlo. Me temo que esto no lo puede arreglar, Carla. Creo que se ha enamorado del hombre equivocado. Sí, la verdad es que lo veía venir. Pero cada uno tiene que vivir sus experiencias, incluso si duelen. Oh, tranquila, querida. Gracias. ¡Eh! No nos puedes dejar, no lo permitiremos. No tiene que ver con vosotros, es privado. Abrid la puerta. Pero nosotros no queremos otra niñera. ¡Mi padre te subirá el sueldo! ¡Eh! No vamos a dejar que te vayas. Yo os quiero, pero me tengo que ir. Tienes que venir con nosotros a navegar. Lo prometiste, y una promesa nunca se puede romper. Tú misma lo dijiste. Sí, tienes razón. Os dejo solos. Supongo que ya sabes de qué quiero hablarte. Sí. Es tan difícil, yo... Yo no quiero herirte. Pero lo haces. ¿Yana? Sí. Lo siento, yo no quería que pasara esto. Cuando vuelvas, me habré marchado. Voy a ver a mis amigos a Centrope. No esperaba esto de ti. ¿A qué te refieres? A ser tan romántico, a enamorarte así. Soy diferente. Solo me enamoré una vez. Que seas feliz. Creo que sé lo que pasa. Papá se ha enamorado de Yana. Pero se va a casar con Yuli. Justo. Ese es el problema. Por eso Yana se quiere ir. ¿Lo crees de verdad? Sí, seguro. ¿Y tienes alguna idea? La tengo. ¿Cuál es? Necesitamos a Elizabeth. ¿Dónde están los niños, Elizabeth? ¿Cómo? Los niños. En el camarote. Gracias, Elizabeth. Que se diviertan. Gracias. Los niños no están a bordo. ¿Qué? No lo entiendo. Yo sí que lo entiendo. ¿Y me lo vas a aclarar? Los niños quieren que nos quedemos solos. Volvamos. Escucha. ¿Y si te pido que nos quedemos? Si lo quieres saber... Yuli y yo hemos... Hemos roto. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. Quiero decirte algo. Solo dime que te quedarás conmigo. ¡Hemos! 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 ¡Gracias! Así que niñera Se ha colado aquí Para vender una historia Compromiso de ensueño Solo he necesitado una llamada para comprobarlo En cuanto recoja sus cosas El chofer la llevará donde quiera ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Philipe? ¡Philipe! Deja que te lo explique, por favor ¡Philipe! ¡Vamos! 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 Nos entristece que se marche. Y esta vez estamos los dos de acuerdo. Totalmente. Gracias por todo. ¡Vamos! 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 comeremos nunca. Tenéis que comprender que no todo es como os gustaría. Y además vuestra Yana nos ha mentido. No es ninguna niñera sin... Ya está bien. Esto no es una broma. Vais a aceptar esta decisión y no voy a tolerar una discusión más. Y ahora a comer. ¿Entendido? ¿Quieres que salgamos? Me muero de nostalgia cuando pienso en él. Tienes que dejar de torturarte. Necesitas tu energía para volver a tomar las riendas de tu vida. En Austria no encontraré trabajo. Wagner se asegurará de que sea así. Ese tío es increíble. Va a mi ordenador y se hace una copia de seguridad. Todo ha salido terriblemente mal. Yana... Todo se arreglará. Por ti. Solo quería decirte que me marcho. Todo está listo. La fiesta se ha cancelado. He avisado a los invitados. Ha sido muy embarazoso como puedes imaginar. Siento que las cosas hayan salido así. Sí, yo también. Quería que fueras feliz. Pensé que Julie era perfecta para ti. Y he estado a punto de ser feliz, madre. Con Yana. Pero tenías razón. Como siempre, puedes estar contenta. Quiero que encuentres a la mujer correcta. Me da igual quien sea. De verdad, madre. Eres lo más importante en mi vida. Hace tiempo que quería decirte una cosa. Tu padre estaría muy orgulloso de ti. Tanto como lo estoy yo. Hola. Venga. Cuéntame. Tengo un trabajo. ¿Qué? ¿Dónde? En la sección de cultura del Wiener Tagessaitun. Eso es perfecto. El redactor jefe no traga Wagner, así que esta baza la he ganado. Pero eso es lo que siempre has querido. Sí. Hace un par de semanas me habría alegrado. Ahora es solo una distracción. Oh. Y puedes pagar las facturas, que no está mal, ¿no? Sí. Hola, ¿qué le sirvo? Dos copas de prosecco. De acuerdo. Gracias. Me alegro por ti. ¿Desea algo más, señor Mertens? No. Gracias, Carl. Pues le deseo buenas noches. Gracias. Y... con su permiso me gustaría decirle algo, señor. Sí. Lamentamos mucho que Yana nos haya dejado, señor. Ya sabe por qué. Puede sonar paradójico, pero yo pienso que es una persona sincera. Por desgracia, debemos convencernos de lo contrario. A veces las cosas parecen diferentes de cómo son en realidad. Sí, es posible. Buenas noches, Carl. Si me permite decirlo. Está loco se la deja escapar, señor. Muy bien dicho, Carl. Gracias. 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 ¿Qué hacéis aquí? Es muy tarde, debéis ir a la cama. Es que esto es muy aburrido sin Yana. Cuéntanos qué delito ha cometido. Niños, ya os lo he explicado. Pero no es ningún crimen si no es niñera. Sophie... No he hecho nada realmente malo. Sí. Lo que Yana ha hecho es abusar de nuestra confianza. Y eso es imperdonable, ¿sabes? Yana no es mala. A ti también te gusta. Simplemente la has echado. Eso es injusto. Queremos que vuelva. Por lo menos habla con ella. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Siento molestarte tan temprano Adelante No he venido voluntariamente He prometido a los niños que hablaría contigo Buena idea No me has dado ninguna oportunidad de explicártelo Yara Nadie había abusado tanto de mi confianza como tú Déjame explicártelo, pasa Yana, me mentiste Philip, no te mentí Yo no lo veo así Está bien Soy periodista y me colé en tu casa, es cierto Pero me di cuenta de que no podía seguir Incluso borré el material, pero fue demasiado tarde ¿Trabajabas para esa revista? No, presenté mi dimisión ¿Por qué? Porque me enamoré de ti, Philip Quise explicártelo todo cuando salimos a navegar, pero... No fui capaz de hacerlo Lo... Lo que me has dicho es... Todo lo que te he dicho es cierto ¿Segura? Sí Entonces regresa conmigo No puedo No puedo, tengo trabajo No, no es cierto Sección de cultura del Biner Tagestaitun Oh, eso es muy serio ¿Y tienes que hacerlo? Tengo que hacerlo Es lo que siempre he querido Bien, entonces tendremos que buscar una niñera, ¿de verdad? No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.